¡Largaron el premio High the Bond! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista. El 1, Electronic Music, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Tour de Dan. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 4, Perú City. Cuarta ubicación para el 2, Perfect Runner. Luego lo viene haciendo el favorito, el número 5, Fulaquiles. Los competidores van en busca de llave, la señal de indicatoría de los 1.200 metros, van a abandonar ya el opuesto. No hay variantes como puntero el 1, Electronic Music, marca el camino pescueso de ventaja sobre el 7, Tour de Dan. Que va decididamente en busca del puntero en pareja y pasa a comandar. A la tercera ubicación el 2, Perfect Runner. Cuarto abierto el 4, Perú City. Quinta colocación por dentro para el 5, Fulaquiles. Luego lo viene haciendo abierto el 10, Samacuco. Más abierto viene corriendo el 6, Samer Boss. Viene cerrando la marcha el 9, Magic Mirror. Los participantes de la sexta carrera enfrentan las primeras tribunas. Ya están en el tiro derecho final. 600 metros para disco siempre como puntero el 7, Tour de Dan. Marca el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Electronic Music. A la tercera ubicación viene atropellando el 4, Perú City. Por dentro lo viene haciendo el 2, Perfect Runner. Y en la de carga por dentro el favorito del 5, Fulaquiles. Últimos 400 metros para disco en la vanguardia. El 7, Tour de Dan. Marca el camino en su busca abierto el 5, Fulaquiles. A cuatro cuerpos, el 2, Perfect Runner. Descuenta los últimos 150 metros para disco. El 7, 6, el camino. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 5. 50 metros finales. Fácil. Galopando. Se impone el 7, Tour de Dan. Cinco cuerpos de ventaja sobre el 5, Fulaquiles. Tercero el 2, Perfect Runner. La cuarta ubicación para el 4, Perú City. Y cruzaron el disco.